Bienvenidos amiguitos a un nuevo video. Les iba a decir bienvenidos al primer video del 2022, pero no es cierto. El primero fue el de cómo dibujar ojos en acuarela, que si no lo han visto aquí les dejo la tarjetita por si quieren ir a verlo. Bueno, el día de hoy voy a estar dibujando y voy a estar contestando algunas preguntitas que me dejaron en Instagram porque siento que estas preguntas que me hacen, me hacen conectarme más con ustedes y que ustedes me conozcan más. Así que allá vamos. La primera pregunta me la deja Gitra Tattoo, que ella es Cris, es una amiguita que tengo. De hecho, esta ocasión varios amiguitos me dejaron preguntas y me emocioné mucho, me emociono mucho que me dejen preguntas. Pero bueno, ella pregunta ¿Cuánto tiempo del día dedicas al diseño? ¿Y qué es lo más difícil de emprender en temas artísticos? Por lo regular yo me tardo entre unos 30 a una hora en bocetear y que mi diseño quede listo. Esto solamente hablando de un diseño o boceto, porque muchas veces una cosa es como bocetear y otra cosa es cuando ya empiezas a pulir todo. Entonces me refiero a esa etapa donde ya pules todo y ya dices, ya está listo para poner color. Me tardo entre media hora y una hora. Y la otra que decía, lo más difícil de emprender en temas artísticos. Yo creo que una es confiar en tu trabajo, en no tratar de sabotearte, porque creo que eso es lo más importante, amigos. Muchas veces creo que la gente ve el potencial que uno tiene y nosotros no vemos eso. Y creo que eso es lo peor que podemos hacer. Así que creo que eso es lo más difícil de emprender. O sea, deja tú poner dinero y empezar. Creo que lo más importante es que uno no se sabotee. Otra preguntita que es de Gaslao, que también es tatuadora. Y bueno, ya no la conozco personalmente, pero conozco su trabajo. Y ella me pregunta, ¿qué material usas para grabar y hacer tus videos? Están muy padres. ¡Ay, muchas gracias, Lau! Pues mira, al principio yo usaba mi iPhone. Tengo un iPhone 11. Y la verdad es que sí se ha portado bien. Creo que tiene muy buena cámara. Muchos de mis videos están grabados con eso. Hasta apenas el año pasado que pude comprarme una cámara. Que esa pregunta también se repitió mucho. Entonces aquí la voy a contestar. ¿Qué cámara tengo? Tengo una Sony Alpha 6100 o 6400. Ay, no recuerdo. Pero es una de esas dos. Y la verdad es que me ha salido muy bien. Incluso hay videos donde hago tomas diferentes. Y ustedes se han dado cuenta porque lo he visto en los comentarios que me dejan. Ay, en una toma se ven más bonitos los colores y no sé qué. Entonces es por la cámara. La cámara ha ayudado mucho. A pesar de que el iPhone tiene buena resolución. Siento que en la cámara se ven mucho mejor los colores. Luego, Karis Chan, que es otra amiguita. Ella me pone que es otra pregunta que me dejan muy constante. Y me preguntan mucho cómo es el proceso de pasar algo que está en tu cabeza a ya una ilustración terminada. Y siento que contestándoles esto no sé si es un poco fraude. Porque no sé si realmente les va a ayudar en algo. Pero por lo regular cuando yo hago una ilustración es porque ya la veo en mi cabeza. No sé si les pase a ustedes porque no sé, nunca me he preguntado si otra gente lo ve igual que yo. Pero como que ya lo veo y mi mano solo traduce en lo que estoy viendo. Y si tengo como problema de visualizar algo, busco la referencia. O sea, si es una mano que no me sale, busco referencia. Si es algo que tiene luz y sombra, busco la referencia. Pero por lo regular ya está en mi cabeza. Bueno, yo les he dicho siempre que las referencias son muy importantes. O sea, que no hagan la copia tal cual. Pero sí una referencia incluso de otros dibujos y así. Para que vean cómo hay gente que cómo resuelve. O si tienen una referencia en vivo. O sea, como todo eso. Las referencias son algo muy importante, amigos. Entonces, eso a mí me ayuda mucho para ya tener una ilustración terminada. Pero incluso los colores yo ya los veo en mi cabeza. Y rara vez como que no funcionan. O sea, rara vez como que lo que me imagino no funciona. Y luego lo cambio. Pero es así, amigos. Espero les haya ayudado. Otra pregunta que me hace s.milk.tea. Y otra pregunta que hace arte.moji. Es, ¿fue difícil para ti cuando comenzaste a vender tus dibujos? ¿Tienes consejos? La verdad es que cuando... O sea, de mí no salió venderlos. Más bien la gente empezó a preguntar si los vendía. Y fue ahí cuando yo dije... ¡Ay! No manches, la gente quiere mis cosas. Y recuerdo que de hecho mi primer venta fue una venta a Ucrania. Donde mandé una ilustración. Y yo me sentí volada, amigos. O sea, yo estaba así como de... ¡Ah! Eso pasó hace como 12 años. Y ya, o sea, como que... Creo que en mi caso... El hecho de que la gente preguntara si yo vendía lo que hacía... Fue lo que me dio confianza de decir como de... ¡Ah! No más, sí puedo, sí puedo. Y pues me aventé. Y no lo pensé tanto. Entonces, creo que de hecho... Me han preguntado que cómo emprendí. Que cómo no sé qué. Y la verdad es que todo lo he hecho sin pensarlo. O sea... Yo creo que por eso hay cosas que no me han salido tan bien. Porque suelo actuar muchas veces sin pensarlo. De hecho, cuando empezamos todo esto de la marca. Yo le dije a Ale así de... ¡Oye! ¿Y qué tal si de mis dibujos hacemos libretas? Y entonces las dos lo vendemos y no sé qué. Y pues ella me siguió la onda. Y pues aquí andamos años después vendiendo cosas. Así que... O sea, yo les diría... Mi consejo es... No lo piensen tanto. Háganlo. Confíen ustedes. Háganlo. En mi caso, pues la gente preguntó si lo vendía. Y pues yo dije... Pues vas. Yo lo vendo. Y aún así, amigos. Cuando yo he pensado en vender originales me la pienso mucho. Porque luego, ya saben, uno se sabotea y empieza así como... No, pero es que qué tal si no les gusta. Pero y qué tal si nadie me lo compra. O sea, por eso les digo que en la primera pregunta creo que me hizo Yitra de... Que es lo más difícil de emprender. Es no sabotearte. O sea, creo que nuestro principal enemigo somos nosotros. No se saboteen. Creo que ese es mi consejo. No se saboteen. Si quieren vender sus dibujos, háganlo. O si en dado caso que alguien no les pregunte a ustedes, vayan y dile... Mira, este es mi trabajo. Lo tengo en tanto. Vas. ¿Quieres unas ilustraciones o qué? Siguiente pregunta. Dice... Si ve el guión bajo Viedma. ¿Qué es lo que más disfrutas de ser ilustradora? Creo... Bueno, obviamente a mí siempre me ha gustado comprar material de arte. Y el hecho de que mi trabajo ahora sea ser ilustradora. Y que tengo que comprar material. Eso me hace muy feliz como no tienen ni idea, amigos. O sea, tal vez algo es... Tal vez sea algo muy banal. Pero no saben lo feliz que me siento cuando tengo que comprar acuarelas. O me mandan acuarelas. O por ejemplo, ahora una marca de godetitos. Me mandó godetitos que voy a hacer un review de eso. Creo que lo que más me emociona es poder colaborar con gente que también se dedica a lo mismo. Con otros ilustradores. Compartir mi mismo amor por el dibujo, por la ilustración, con otras personas. Conectar con gente. O sea, tal vez que ellos no dibujen. Pero que sí me digan... Ay, es que me sentí conectada con lo que dibujaste. Ay, creo que eso es lo más bonito, amigos. Y creo que es lo que más disfruto de ser ilustradora. Y sobre todo, amigos... Que tengo mi tiempo para mí. Bueno, o sea... Tal vez no tanto para mí, para mí. Como para descansar. Pero que yo tengo mis propios horarios. Yo puedo poner mi propio horario. Que no voy a una oficina o algo. Porque siento que yo sería muy infeliz en una oficina. Nunca he trabajado en una. Pero... Ay, no sé, amigos. No. Yo estoy muy feliz que puedo levantarme. Decidir a qué horas levantarme. Como decir... Ay, hoy voy a desayunar esto. Me voy a preparar esto. Y que no tengo que apurarme para hacer eso. O quizás eso me pase cuando voy al tatuaje. Pero aún así sigo haciendo cosas que me gustan. Entonces... Hay muchos beneficios de ser... De ser ilustradora. Y casi todo lo disfruto. Excepto cuando vienen pensamientos de sabotaje. Como ya les he comentado. Pero bueno. Luego dice... Jorge Lina Marecos. ¿Tienes pensado hacer un curso de ilustración gratidito? Amo tus ilustraciones. Pues no. Gratuito. No. Pero lo que sí... O sea, yo creo que lo más gratuito que pueden encontrar es aquí en YouTube. Donde les digo consejos. Donde les echo mini tutoriales. Porque realmente hacer un curso como tal gratuito. Pues no. Yo creo que si hacemos uno. Pues sí se va a cobrar. Y no tanto como un curso. Yo creo que va a ser como un workshop. Pero no. Pues lo más gratuito. Yo creo que sería YouTube. Que es ahí donde pueden encontrar un montón. Un montón de consejos que les doy. De pintura. De acuarela. Y todas esas cosas. 2745. Rodrigo dice... ¿Cómo te organizas para tu trabajo o trabajar? Ay amigos. Eso es un tema. Porque la verdad es que... Este último año. O sea, el 2021. Sí me ha costado más trabajo organizarme. Porque antes yo nada más me dedicaba a ilustrar. A hacer videos. A la tienda. Y aún así. Pues este... Pues sí tenía que organizarme. A mí me funciona mucho organizarme por semana. Y apuntarlo. En el celular nada amigos. Porque se me olvida verlo. Y tengo una aplicación que se llama Notion. Que me ha ayudado mucho. Pero aún así. Yo tengo que ponerlo en escrito. En un papel. Y ponérmelo al lado de la compu. Porque si no... No. O sea. Eso no funciona. Y precisamente con todo esto. Ale y yo. Les tenemos una sorpresa. Un anuncio. Por eso quizás se lo hagamos un poco más formal. En Instagram. Que tenemos una nueva integrante. Que es Asu. Y estamos muy contentas de que esté con nosotros. Porque ella creo que va a ser un... Una pieza muy importante. Porque esa morra es más organizada que nosotras. Y creo que nos va a ayudar mucho a crecer aquí. Entonces. Gracias a ella. Pues ahorita también estamos viendo muchas cosas. De cómo vamos a funcionar ahora. Entonces. Pues próximamente también me estarán oyendo hablar mucho de Asu. Y pues ya. La historia de Asu se las cuento en otro. Si no. Me voy a tardar un buen. Pero bueno. El cómo me organizo es por semana. Y poniéndolo en una... En un papelito. Luego. Air Max. Sucios. Diesel. Que es lo más difícil de ser artista. Ay. Yo creo que lo más difícil. Vuelta a lo mismo amigos. Es. El sabotaje. Fíjense que eso lo he estado trabajando. Bastante. Este último... Este medio año. Ja. Y este... Y es que está bien cañón amigos. O sea. Si uno no cree en lo que hace. Ya no. O sea. Valió que eso todo. Porque lo más importante es que uno se sienta feliz con lo que hace. Que uno se sienta seguro con lo que hace. Y a pesar de que uno siempre está estudiando. Pues a mí. Pues o sea. No somos perfectos. Pero uno se siente. Se tiene que sentir contento. Y muchas veces uno tiende a compararse. Y es lo que les decía con lo de la edad. Muchas veces no nos comparamos. Pero para bien. Porque siento que está chido compararse. Pero cuando lo haces para bien. De decir. Ah nomás. Esta persona le salen X cosas. Por ejemplo. A mí me ha pasado ahorita mucho con el tatuaje. En el estudio donde estoy. Hay mucha morra. Muy talentosa. Y hace unas cosas. Que dices. ¿Qué demonios? Todas mis compañeritas. De verdad que. Guau. O sea. Y no porque sean mis compañeras. Sino porque realmente. Las respeto. Y las admiro mucho como artistas. Y. O sea. Ahí es cuando yo digo. No manches. O sea. No me comparo con ellas. Y decir. Ay. ¿Por qué a mí no me sale? Más bien es como de. No más. Yo quiero hacer esas líneas. Yo quiero hacer. ¿Y qué tengo que hacer? Pues estudiar. Ver cómo me. Me pueden salir a mí. ¿Qué es lo que tengo que arreglar? ¿Qué es lo que tengo que ver? Y. Yo creo que cuando. Uno se compara quizás. Porque. Miren. Yo creo que es inevitable. Que uno se compare. O que diga. Ah no manches. A mí. ¿Por qué no me sale eso? Pero uno sabe. Que si quiere ser igual de bueno que alguien. O. O si uno quiere tener una versión más mamalona de uno mismo. Pues uno tiene que estudiar. ¿No? Entonces. Ahí es cuando yo digo. Ah. Pues sí. Sí. Compárate para algo chido. ¿No? Pero yo creo que eso es lo más difícil amigos. El sabotaje. Y cuando uno se compara. Pero hacía mal. Y cuando la energía. Es negativa. Y entonces uno empieza a vibrar bajo. Y entonces ya valió chetos. Ese es mi consejito amigos. Vibre en alto. Luego. Creo que. Air Max Sucios. Hizo. Ah sí. Hizo varias preguntas. Ah. Bueno. Otra de ellas. ¿Tienes algún otro ingreso? Además de ser ilustradora. No. Bueno. O sea. Tatuadora. También. Ahora que ya le hago el tatuaje. Pues ilustro. Y tatuó. Pero la realidad es que los ingresos que tengo como ilustradora. Pues es la tienda. Es YouTube. Son colaboraciones. Pues en este caso. De tatuajes. Muy pocas veces. Abro. Comisiones. Pero cuando yo voy a abrir comisiones. Pues también está ese ingreso. Vender originales. Que no lo hago muy a menudo. Pero pues ya. Estoy trabajando en esta cuestión del apego. También. Entonces. Les había comentado. De hecho. Que en diciembre. Iba yo a sacar algunos originales. Pero la verdad es que. Le estuve pensando mucho. Y mi apego no me lo permitió. Pero espero que ya. En la próxima apertura. Al menos saque algunos cuantos. Para empezar a trabajar eso. Pero. Pues si. Son varios ingresos. Como ilustradora que tengo. O sea. Entonces. Miren amigos. Yo les digo. Si ustedes quieren trabajar en algo. Avientense. O sea. Si les va a costar trabajo. Porque no les voy a decir que no. Y a todos nos cuesta de diferente trabajo. Pero si eso te va a hacer feliz. Pues aviéntate. Y por último. En. Instagram. Recuerdo que esa pregunta. No me la hicieron en. En la cajita. Pero si me la enviaron. Por mensaje. Y ya no lo he encontrado. Porque les digo que en los mensajes. Se me pierde todo. Me habían preguntado. Que si ya me iba. A retirar del YouTube. Porque en una de esas. Me dio un breakdown. Y comenté algo acerca de eso. En una historia. De Instagram. Este. Pero no. Fíjense que por eso. Últimamente. Tal vez. Mis videos. Hablen. De ahora en adelante. Acerca. De toda la frustración. Y. De que a veces. No. No siempre. Uno está. Como. En un mood. Muy wow. Y que todo lo que mostramos. En redes. También. Es como de. Puras mentiras. Bueno. Yo no les muestro mentiras. Más bien. Siento que cuando yo hago videos. Es porque yo me siento bien. Y. Creo que. La mayoría de mis videos. Tengo. Un. Una vibra. Como. Alegre. Pero no siempre es así. Amigos. O sea. Yo tengo a mi emo interior. Y me sale muy seguido. Y. Hubo una ocasión. Donde yo dije. De. Ya no quiero nada. Ya no voy a hacer videos. Y. Ya no voy a ilustrar. Porque me llegó así. Como el chamuco. Y. Y si. Lo consideré. Como de. Saben que. Ya no. Porque. Yo me sentía muy abrumada. Como. Ya ya ya. Es too much. Es too much. Ya no quiero nada. Eh. Muchas veces. Creo que ustedes. Me ven. Y. Yo últimamente. Les he comentado mucho. De que no nada más soy yo. Sino que está Ale. Porque ustedes saben. Que yo tengo la tienda en línea. Bueno. Tenemos la tienda en línea. Tenemos. Que vamos a basares. Saben de nuestras cosas. Y creo que muchas veces. Ustedes. Como que se quedan en la idea. De que yo hago todo. Y. Hay gente que sí hace todo. Pero yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo tanto. Sobre mis hombros. Creo que voy a sentirme. Un poco más. Livianada. De. Seguir haciendo videos. Y disfrutarlos. Todavía más. De lo que ya los disfrutaba. Porque hubo un momento. En donde. Ya. Sí los disfrutaba. Pero me cansaba mucho. Amigos. O sea. Era como de. Ay no. Ya no quiero. Mi cerebro ya no puede. Y creo que si uno no lo disfruta. Pues no. No tiene por qué hacerlo. Y creo que a veces. Ese es como un mensaje erróneo. De que. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Y es como de. No dude. Si no me siento bien. Y no tengo. Los ánimos. No tengo por qué hacerlo. Pero pues eso amigos. No. No me voy a ir al YouTube. Voy a seguir aquí. Y voy a seguir subiéndoles videos. Mientras yo esté feliz. Y esté contenta. De compartirles cosas. Y ustedes también estén contentos. De recibir. Mis videos. Pues aquí nos estaremos viendo. Así que. Espero que el video. No haya quedado tan largo. Y pues. Espero que también. Les haya gustado. La ilustración. Les haya gustado el videito. Espero que les haya gustado. Que. Estuviéramos platicando. Un ratito. Si tienen algunas otras preguntas. Déjenmelas aquí abajito. También. Para platicar. Un poquito con ustedes. Aprovechando que es. Principios de año. Y. Que. Tengo el tiempo. Para poder. De hecho. Siempre los leo a todos. Tal vez no me dé el tiempo. De contestarle a todos. Pero. Trataré de. Al menos en este video. Sí. Contestarles a todos. Si me dejan. Preguntitas. O cosas. Muchas gracias. Por seguirme. Aquí. En el canal. Por darme ánimos. Por ver los videos. Por dejarme. Sus comentarios. Tan bonitos. Que son. Muchas veces. Cuando. Precisamente. Uno ya no quiere seguir. Y. Se le entra el chamuco. Se acuerda. Se acuerda mucho. De. La gente. Que. Que nos echa porras. Y que les gusta nuestro trabajo. Y pues yo. Yo me quedo muy feliz. Amigos. Así que. Nos vemos en el próximo video. Espero les haya gustado. Y también. No estaría nada mal. Que me dejaran. Aquí en los comentarios. Que les gustaría. Ver en los próximos videos. O sea. Yo ya tengo algunas ideas. Pero no está de más. Que ustedes me dejen aquí. Y escucharlos. Y que. Pues igual. Y en el futuro. Se haga el que me hayan dejado aquí. Así que. Pues ya. Ya me voy. Ya me voy amigos. Los quiero. Les mando un abrazo. Y espero que. Su 2022. Este muy chido. Y pues vamos con todo amigos. Se cuidan mucho. No salgan tanto. Usen su cubrebocas. Y doble si se puede. Los quiero. Bye.